En el centro de Madrid, en el centro de la noticia, la Gran Vía limita desde esta tarde y para siempre el tráfico para los no residentes. Dentro de tres horas, Lourdes, a las cinco de la tarde comienzan las restricciones. También hoy se activa el dispositivo de seguridad y el plan para evitar aglomeraciones. Todo está listo a pie. Viernes 1 de diciembre, estrenamos el mes del invierno con tiempo invernal. Nieve en la sierra, ventisca y termómetros bajo cero. Antonio López Blanco, paisaje ahí en Navacerrada. Así es, Lourdes, un mar... Arroz, pasta, aceite, azúcar, todos los alimentos no perecederos sirven. Y durante todo el fin de semana podremos colaborar. Llega la gran... Declaran en el Supremo los exconsellers y los Jordis su salida de prisión está en manos del juez de arena. La decisión se conocerá en principio el lunes, Carmen. Vamos a tres horas para que la Gran Vía cambie. A solo tres horas. Así que vámonos en directo a pisar ya la calle más famosa de España, Carmen Calvo. Ya todo está preparado. Cuéntanos si hay problemas y atascos a esta hora de la tarde. Bueno, pues este viernes, ya lo saben, si lo estamos contando, viene con cambios importantes. Además de la Gran Vía, en la calle Preciados y en la calle Carmen ya está todo preparado para controlar en qué sentido tienen que circular los peatones. Carmen. Un frío que se cuela en las aulas, protestas en varios colegios que siguen sin calefacción o en obras. Los padres dan un rotundo suspenso a la consejería. Denuncian que el tiempo pasa y que sus hijos siguen yendo a clase en unas condiciones que consideran precarias. Y en Bruselas se sigue hablando hoy de Madrid. Cristina Cifuentes continúa en la capital europea. A esta hora se reúne con empresarios e inversores de importantes empresas que podían traer empleo y dinero a la región. Carolina Moya. Sobre esta visita a Bruselas, sobre todos los temas de actualidad, hablará este lunes 4 de diciembre aquí en Telemadrid. Cristina Cifuentes, nuestra compañera Silvia Inchaurrondo, directora del Telenoticias de fin de semana, entrevistará a la presidenta de la Comunidad de Madrid en directo a las 9 y media de la noche después del TN2. Vamos con más noticias. Y a esta hora están reunidos los trabajadores del Hospital de la Paz en Asamblea para decidir nuevas medidas de acción contra lo que consideran el colapso en el servicio de urgencias. Acciones que se suman a las últimas como poner anuncios en Wallapop vendiendo las camillas del hospital. Raúl Caballet. Bueno, pues decida lo que decide el Supremo. Todos los que declaran ante el tribunal, los 10, tendrán que volver a la cárcel donde cumplen la prisión preventiva que decretó la Audiencia Nacional. A una de esas cárceles, a Estremera, tendrán que regresar concretamente los 8 exconselleros. Por lo demás, los partidos engrasan ya su maquinaria de cara a la campaña que arranca esta próxima semana. Desde luego que hay mucho en juego en estas elecciones del 21D en las que los pactos, Sara, se aventuran de... El Partido Popular se sentará en el banquillo por destruir los discos duros de los ordenadores de Bárcenas. La jueza abre juicio oral por delitos de encubrimiento y delitos informáticos. Bueno, pues hasta Madrid también ha llegado la nieve en el puerto de Navacerrada. Antonio López acaba de caer una gran nevada y la sensación térmica, nos decías, es de menos 15 grados.